Hoy reposé mi cabeza en tu regazo Hoy me fundí en la paz de tu abrazo Pude sentir el latido de tu dulce corazón Que al mío con audacia conquistó Cuán bella flor que mi vida el Señor plantó Rocío de amor que mi tierra regó Regalo de Dios, detalle de su dulce corazón Y esa clave que mi vida completó Cuando nadaba en aguas turbulentas Llegaste tú y calmaste mis tormentas Eres tú la respuesta de Dios a mi necesidad de amar Hoy quiero darle gracias a Dios por tu vida Hoy quiero darle gracias porque has llegado a la mía Por haberte confiado a mí Sin ser merecedor de ti Para hacerte feliz Y amarlo a Él a través de ti Hoy reposé mi cabeza en tu regazo Hoy me fundí en la paz de tu abrazo Pude sentir el latido de tu dulce corazón Que al mío con audacia conquistó Hoy quiero darle gracias a Dios por tu vida Hoy quiero darle gracias porque has llegado a la mía Por haberte confiado a mí Por haberte confiado a mí Sin ser merecedor de ti Para hacerte feliz Y amarlo a Él a través de ti Hoy quiero darle gracias a Dios por tu vida Hoy quiero darle gracias a Dios por tu vida Hoy quiero darle gracias porque has llegado a la mía Por haberte confiado a mí Por haberte confiado a mí A través de ti A través de ti Na-na-na, na-na, na-na, na-na-na Na-na, na-na, na-na Na-na... Gracias.